Bueno, la génesis del festival está muy ligada a los valores de empresa que tiene Huercasa. Valores como la defensa del mundo rural, de la vida en el mundo rural, la alimentación saludable, la vida sana. Y nos pareció que la música country era un símbolo musical y cultural del mundo rural, en este caso americano, porque es la música rural americana, pero a la vez reconocible a nivel global, reconocible en cualquier país del mundo. Aunque Huercasa exporta ahora mismo sus productos a más de 40 países, pues nos pareció también importante ese concepto de globalidad y a la vez el valor del mundo rural. Pensamos que la música country aunaba un poco estas dos facetas y ese fue un poco el inicio filosófico del festival. Pues la primera edición fue en julio de 2014 y el proyecto arranca aproximadamente, ya en serio, de manera efectiva, porque a nivel de idea es anterior, pues cerca de un año antes de la primera edición. Bueno, o sea, el verano de 2013, después del verano de 2013, ya empezó a ponerse en marcha aquella primera edición. Yo lo primero que me sorprendió, el primer día que llegué al campo de fútbol, fue la dimensión del festival ya en aquella primera edición, que son las dimensiones del montaje, del escenario. Y luego, más que sorprenderme, hablaría de emoción aquel primer año que hacía bastante frío, el último concierto del sábado, que eran los Jayhawks, ya con bastante gente en el campo, menos que después en la segunda, pero bueno, para nosotros en aquel momento, ya con mucha gente en el campo, viendo el final de ese concierto de los Jayhawks desde la grada, viendo a todo el público seguir el concierto, bueno, pues de repente es un momento en el que te das cuenta de hasta dónde ha conseguido llegar un equipo y una idea en un año de trabajo y cómo de repente se ha convertido en parte ya de un momento vital, importante y emocionante para un montón de gente. El tiempo, bueno, inquietar, no sé si es la palabra, en Huercasa, como solemos decir, somos agricultores, con lo cual es un factor con el que tenemos que contar y es algo que además no puedes controlar, con lo cual es absurdo preocuparse, evidentemente es algo importante, pero bueno, como dice también mi madre, viene lo que viene y hay que adaptarse a las circunstancias, así que veremos cómo la previsión en principio es buena, va a hacer buena temperatura, quizá no tanto calor como el año pasado, que la verdad es que pasamos mucho calor, sobre todo en la plaza el sábado, va a hacer unos 28-30 grados de máxima y en torno a 16, 15-16 grados de mínima, o sea que la temperatura va a ser agradable y como suele ser habitual en el principio del verano segoviano y más en la zona de la sierra, sí que parece que hay posibilidad de algún chubasco tormentoso, de alguna tormenta, que bueno, pues como las tormentas se forman en el momento y caen 20 kilómetros más acá o 20 kilómetros más allá, pues esperemos que haya suerte y que nos respeten las tormentas esos dos días. Yo no diría que ha sido, desde luego no creo que haya sido desproporcionado, de hecho la evolución del festival y el concepto de hacia dónde queremos llevar el festival está muy medida desde el principio, nosotros desde el primer momento hemos querido que este sea un festival diferente, un festival familiar, un festival en el que las familias, los grupos de amigos estén a gusto, que no esté excesivamente masificado y por eso nuestro objetivo no es llegar a cifras elevadísimas que hay en otros festivales. Evidentemente el crecimiento en cuanto a público ha sido bastante importante, de la primera edición a la segunda, el año pasado la presencia de Emilio Harris yo creo que fue determinante para la proyección que tuvo el festival y también para la asistencia muy elevada de espectadores y yo creo que este año vamos a estar en unas cifras similares a las del año pasado, pero de momento yo creo que estamos en unas cifras controladas, controlables, siempre hay aspectos que mejorar y este año hemos trabajado bastante en mejorar algunos aspectos que el año pasado no funcionaron bien del todo, pero yo creo que el crecimiento del festival es mesurado y medido y pensado. El festival tiene muchos fieles ya, en solo tres ediciones el festival tiene ya muchos seguidores que, evidentemente el cartel es importante, pero ya tienen muchos seguidores que no miran tanto qué grupos actúan, sino que quieren venir a disfrutar el festival, a vivir el ambiente, de hecho este año hemos puesto a la venta un abono fantasma en diciembre a un precio reducido de 30 euros sin anunciar absolutamente nada del cartel. Y ha habido, creo recordar, casi 400 personas que han comprado su abono sin saber qué iban a ver en el festival. Hay mucha gente que valora sobre todo ese ambiente y ese conjunto más allá de lo estrictamente musical y luego evidentemente dentro de lo que ya son los aficionados al género, al country, a la americana music, pues efectivamente contar con Manolo Fernández, que es un nuevo director artístico, que es una autoridad, lleva 40 años haciendo radio con este género, sin duda es el mayor especialista en España dentro del periodismo radiofónico en esta materia, pues también ha sido una ayuda, además. Tiene muchos seguidores fieles que confían también en ese criterio que saben que tiene. Pues lo que he podido observar es, por un lado, que es un género en alza, evidentemente sigue siendo ahora mismo un nicho minoritario, no hay el seguimiento todavía que hay en otros países de Europa, en el norte de Europa sobre todo, ni por supuesto en Estados Unidos o países como Australia, pero cada vez hay más gente que está involucrada en este, yo casi diría movimiento, porque ese es otro factor que me parece interesante, que para mucha gente, más allá de la música, el country es casi un modo de vida. Tú en Riaza ves a gente que viene con sus botas, sus sombreros, sus camisas bordadas y que están constantemente escuchando ese tipo de música, digamos que es algo importante en su día a día. Y luego lo que también yo creo que podemos destacar es que en España cada vez hay más grupos autóctonos que hacen, grupos y artistas que hacen este tipo de música, que no está solamente cada vez más extendido entre los espectadores, entre el público, sino que también hay cada vez más músicos que se decantan por este estilo o que integran toques de música country y de música americana en sus trabajos. Pues hay muy distintos factores que entran en juego. Este año, evidentemente, la posibilidad de contar con un cabeza de cartel de nombre contundente como Emilú el año pasado o los Mavericks, salvando un poco las distancias, son una de las grandes bandas estadounidenses, pues es importante. Luego nosotros le hemos dado mucha relevancia este año a que fueran conciertos exclusivos. Excepto Ryan, que comentabas, que va a hacer otro concierto en Santander. Los demás artistas que tenemos este año todos van a tocar únicamente en España, únicamente en Riaza. Esa es una clave importante de este año. Y luego también es importante equilibrar el cartel, que el viernes y el sábado haya un nivel parecido de calidad y que dentro del cartel de cada día podamos tener momentos un poco más tranquilos y como yo creo que va a pasar este año, momentos como las actuaciones de los dos cabezas de cartel de viernes y sábado, que yo creo que van a ser muy, muy, muy potentes y que van a poner a toda la gente a bailar, sin duda. Un día perfecto en el huercasa. Para nosotros es un poco difícil vivir un día perfecto porque está sobre todo volcado en el trabajo, pero bueno, para la gente que va a disfrutarlo, pues el, por ejemplo, el sábado yo creo que hay que levantarse no muy tarde, que hay que aprovechar la mañana, darse una vuelta por las actividades infantiles a partir de las diez y media en el rasero. Si vas con niños, por supuesto, pero incluso para la gente que tenga curiosidad, sobre todo por el tema de los caballos, que vamos a tener una actividad para los niños, pero que lo podrá ver todo el mundo con una escuela que trata el tema del caballo de una manera bastante peculiar, con mucho respeto hacia el animal. Yo creo que va a ser interesante para todos. Y luego pues a la plaza, que desde luego es uno de los momentos más intensos del festival. La hora del aperitivo del sábado con música en directo, con un montón de gente bailando countryline dance. Yo animo a todo el mundo a que se lancen y que intenten por lo menos los pasos más facilitos, disfrutarlos bailando, que cuando dejas de contar pasos y empiezas a sentir la música, la verdad es que está genial. Y luego pues después de reponer fuerzas y tomarte ahí un pequeño break después de comer que hará calor, pues ya disfrutar de los conciertos. Esto es como todo, cada uno tiene sus artistas favoritos, cada uno estará esperando ese artista, ese momento especial, esa canción que tiene ganas de escuchar en directo. Yo, bueno, también tengo mis preferencias y para mí el momento ideal va a ser el sábado con Sun Outlaw, que es el artista de este año que me gusta mucho y al que yo estoy deseando que llegue ese momento. Cada uno luego pues me imagino que tendrá ganas de que llegue el momento de los Mavericks o de ver a Ryan cantando su Very Kind o, bueno, en fin, cada uno ya lo rematará de la mejor manera posible. Fue una prioridad desde el primer momento. Nosotros pensábamos que era importante disfrutar de este tipo de actividades en familia y también estamos convencidos de que es importante que los niños aprendan a, igual que es fundamental, que aprendan a comer sano desde pequeños. Ese al final va a ser lo que les permita ser adultos e incluso ancianos saludables. También nos parece súper importante que se acerquen a la cultura y a la música desde pequeños. En muchos festivales lo habitual es que no se permita la entrada de menores por los problemas que puede suponer. Nosotros no solo permitimos la entrada sino que invitamos a que todos vengan con niños y además los menores de 16 años tienen la entrada gratuita o sea que es algo que queremos potenciar y que queremos facilitar que los niños se acerquen a la música y que aprendan a disfrutarlo en familia desde pequeños. Yo para esto como soy de letras es que soy malísima. pues mira qué cifras me sé así de momento me sé cuántas hamburguesas tenemos preparadas para el fin de semana ampliables si fuera necesario pero de momento pues mira tenemos encargadas como 7.000 hamburguesas de carne de la Sierra de Riaza de un proveedor local que esperemos que llegue para todo el mundo. trabajadores en el festival ese fin de semana vamos a estar aproximadamente unas 100 en torno a unas 90 100 personas trabajando para que todo para que todo salga lo mejor posible y la cifra de espectadores pues bueno no podemos saberla hasta que no llegue pero lo que sí que puedo decir es que la venta de entradas que la gente siempre espera al último momento está ya acelerándose de manera importante y aunque no creo que haya problemas para comprarlas en taquilla el viernes o el sábado sí que empiezo a recomendar por lo menos ir con tiempo porque bueno estábamos ya en un nivel de ventas bastante bueno toda esta semana y no sé si me sé algún número más la verdad es que no es mi fuerte no es